En principio agradecer el espacio que nos brindaron e invitar a quienes más puedan venir y compartir el proyecto que tiene que ver con ser parte del paisaje. ¿Quiénes son los expositores? Los expositores son Marcelo Anarela, Viviana Herrera, Andrea Marchetti y Bettina Benítez. Todos provenientes de Bolsón, ¿no? Sí, venimos de Lago Puelo, Lago Puelo, Bolsón, la comarca, mejor dicho. Somos un grupo que no nos estamos consolidando como grupo, sino como parte de un proyecto que dimos en llamar parte del paisaje. Estamos trabajando hace un año y medio juntos. Y bueno, hoy tenemos el agrado de presentar esta muestra acá en esta sala tan linda, en San Martín. Bueno, y los esperamos a compartir con nosotros este proyecto. ¿De qué trata la muestra en general? La temática es más que nada el tema del paisaje. El paisaje en su concepto más amplio, en el sentido de cómo nosotros nos vemos atravesados por este paisaje, a qué nos invita y cómo nosotros lo transitamos en nuestra vida. Y desde la mirada del artista, cómo podemos reflexionar acerca de diferentes problemáticas que hoy por hoy nos atraviesan. Hoy hablamos justamente de esto, nosotros venimos de la comarca, en donde hoy por hoy tenemos, como en toda la zona, sitios en conflicto en relación a la tierra, en relación al agua, en relación a los loteos, y en relación a un cambio de vida que se viene gestando y se viene pautando de intereses económicos que nos afectan justamente el paisaje en el cual elegimos vivir, en el cual habitamos. Entonces un poco hacemos reflexión con nuestra obra de las diferentes problemáticas que nos han atravesado este tiempo. Una de ellas es esta que te digo, que está muy candente en este momento. En otro momento fue el fuego y en otro momento será el agua y es el agua. Y bueno, da cuenta un poco de todo eso la muestra, por eso también es tan, digamos, dinámica, porque como los temas son muy actuales, ¿no? Y el tema del fuego está muy representado por el tema de las manzanas, ¿no? Que estábamos viendo fotos y las manzanas mismas también, ¿cómo han quedado? Sí, el tema del fuego, Marcelo lo toma con esa obra de las manzanas, ¿cómo quedaron las manzanas? Y yo lo tomo también en la instalación, donde son múltiples elementos que tienen una imagen del ciprés y se llama efecto dominó y como en la parte que está quemada, donde intervino el fuego, se caen todos esos elementos y tiende a desaparecer y destruirse. Y después, bueno, hay varias obras donde el tema del fuego puntualmente y el bosque es el tema que yo elijo para participar de toda esta muestra que tiene una cohesión en cuanto a las problemáticas a abordar. Betina trabaja también desde, que recién lo dijimos en una radio, las interrupciones, digamos, de lo urbano en el paisaje natural, el alambrado, la torre de electricidad, los distintos elementos que los seres humanos vamos incorporando en nuestra civilidad y vamos modificando el paisaje como nos acostumbramos a leer el paisaje con esas interrupciones. Entonces, me parece interesante la muestra, hay que hay múltiples miradas de un tema común que es el que le da nombre a este proyecto que hace casi ya dos años que empezamos a hacer y que hemos mostrado en el Museo de Arte de Puerto Madryn, en el Museo de Arte de Trelew, en Esquel, y no es una muestra estática itinerante, sino que es una muestra que va creciendo y se va nutriendo y va mutando a medida que se expone en un lugar porque enhebramos e incorporamos todo lo que nos pasa con ese otro lugar de nuestra Patagonia. ¿Las muestras que van preparando se trabaja en general o cada uno hace su parte y después se suma? Las dos cosas, porque cada uno trabaja en su taller, pero nos reunimos frecuentemente charlamos todo esto que estamos comentando ahora, a la vez nos vamos nutriendo de los trabajos de los otros porque por ahí uno empieza con una línea que después retoma a otro, entonces es como que nos vamos nutriendo a nosotros mismos y nos vamos como influenciando en nuestros pensamientos y nuestra obra misma. Esta muestra se inaugura hoy, 22, y se va a extender hasta el 9 de enero. Esta muestra se inaugura hoy a las 9 de la noche, así que los esperamos y está hasta el 9 de enero exactamente, sí. ¿Y después tienen previsto ya hacia dónde va a ir la muestra? No, en realidad esto sería como una especie de cierre de esto que comentaba Viviana que estuvo en Madrid, en Esquel, en Trelew, y bueno, el año que viene veremos, pero por ahora sería como el cierre de esta parte, digamos, del proyecto. Gracias. 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 Gracias.